El Camino No Hasta el lugar de nuestros sueños El Camino No 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 En la puesta arriba, hacia la cima, hay un montón de desafíos que tienes que afrontar. Hay obstáculos, hay retos, hay tareas sentientes, hay un montón de cuestiones relacionadas con tu actitud, con tu seguridad en ti mismo, con tu conocimiento de ti mismo, con el motivo por el que haces las cosas, con tus habilidades para relacionarte con otros, con tus miedos, con tus temores que tienes que afrontar. Toma el proceso completo, comprometete con él y así te convertirás en un artista con la motivación adecuada. El camino a vida. Una fuente de inspiración. Una fuente de inspiración. Es ese camino en el cual aprendemos, nos moldeamos, nos sometemos a disciplina, aprendemos a hacer y perfeccionar rutinas. Conectamos con los demás, luchamos contra nuestros miedos, combatimos nuestras inseguridades, nos desafiamos, llegamos un poquito más adelante de lo que pensábamos que podíamos llegar. Ese es el proceso que nos convierte en artistas y ese es el proceso que nos convierte en gente inclina de ser receptora de la atención del público, de la admiración. Y por tanto, esos son los artistas que luego encuentran cabida en la escena musical. El camino a vida. ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.